Esta vez hemos venido al Parque Nacional Manu, el sitio perfecto para ver animales y conectarse con la naturaleza. Hoy nos despertamos muy temprano y nos estamos yendo al Manu Wildlife Center, el último albergue que visitaremos en este viaje. Nos han dicho que ahí se pueden ver animales que aún no hemos visto. ¡Estamos muy emocionadas! Acabamos de llegar a Manu Wildlife Center. Hemos recorrido el río Manu en Bote, río abajo, hasta que se junta con el Alto Madre de Dios y luego recorrido el río Madre de Dios y acabamos de llegar. Aquí vamos a ver tapires, vamos a subir una torre donde vamos a ver un paisaje precioso y un montón de aventuras más. Y los guacamayos. El Manu Wildlife Center es un albergue rodeado por flora y fauna impresionante y la ventaja de este lugar es que está a solo 6 horas de Puerto Maldonado. Además de ser el albergue preferido por los turistas, también recibe investigadores y voluntarios que tengan ganas de aprender y conocer más de este increíble ecosistema. Entre las actividades que se pueden hacer alrededor del albergue están la visita a una plataforma construida sobre un árbol altísimo, el avistamiento de tapires y la visita a la colpa de guacamayos. Vamos a subir a esta torre de observación. Esta torre de observación llega a la base de la copa de una lupuna. Este árbol es sagrado para los machiguengas y es uno de los más grandes de toda la selva. Y va a ser lindo ver todo como desde otra perspectiva. Buenas. La vista es alucinante. Es un poco agotador subir. No es porque seamos flojas, sino que hace un montón de calor. La temperatura hace que nos cansemos más, pero vale la pena. Estamos aquí en la copa de la lupuna. Es súper interesante porque como hay unas condiciones climáticas distintas de las que hay abajo, eso da lugar para que crezcan algunas especies que no pueden crecer abajo. Por ejemplo, ahí hay unas plantas que han aprovechado el sol y se han puesto ahí. Y así como estas plantas, ¿sabes qué? Sectos, aves que hacen sus nidos. Dicen que la copa de un árbol es todo un ecosistema. Así que aquí estamos. Ya bajamos de la torre que está a 34 metros. Y ahora nos vamos a la colpa de tapires a ver si tenemos suerte. Hemos caminado casi una hora y estamos a punto de llegar a la colpa de tapires. Se está haciendo de noche, así que esperamos ver alguno y aquí, bueno, sígueme. El tapir es el mamífero más grande de la Amazonía y los machos pueden llegar a pesar hasta 300 kilos. La colpa que estamos visitando existe hace mucho tiempo, pero para abrirla al turismo se tuvo que hacer diferentes estudios que demostraron que nuestra visita no afectaría a estos solitarios animales. Visitar la colpa de tapires fue una experiencia inolvidable, no solo por haberlos visto de tan cerca, sino porque los sonidos y olores de la selva nos hicieron sentir que somos parte de ella. ¡Gracias!